Esta noche no me voy a negar, tu sabor es el que quiero probar Esta noche no la vamos a olvidar, porque tu y yo vamos a interactuar Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya, desear es como tener sed en el desierto Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, que te quiero conocer, que tu amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos Y ven, mire el labio que es tu piel, mire el laberito de placer, te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo, y pongas ese perfume que me llevaste al cielo Usa esa crema de vainilla que me fascina, quiere adrenalina, toma adrenalina Noche de adrenalina, toma adrenalina Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya, desear es como tener sed en el desierto Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, ven, que te quiero conocer, que tu amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos Y ven, mire el labio que es tu piel, en los laberitos de placer, te regalaré mi corazón Noche de adrenalina, noche de adrenalina, noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, ven, que te quiero conocer, que tu amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos Y ven, mire el labio que es tu piel, en los laberitos de placer, te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo, y pongas ese perfume que me llevaste al cielo Usa esa crema de vainilla que a mi me fascina, quiere adrenalina, toma adrenalina Y vamos a tener, necesariamente maestra